¡Dos, te lo vas! ¡Adias Cucho! ¡Passo lleno! ¡Seguía rindo! ¡Passo lleno! ¡Seguía rindo! ¡Sagamos la cintura de la cintura! ¡Eso! ¡Buenos, vamos! ¡Adias Cucho! ¡Adias Cucho! ¡Sagamos la cintura de la cintura! ¡Sagamos la cintura de la cintura! ¡Adias Cucho! 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 ¡Adias Cucho ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Sigue teniendo! ¡Sigue teniendo! ¡Sigue teniendo! ¡Échale, échale, échale! ¡Las a dos! ¡Cí no te clarify! ¡Noh�� vários! ¡Sigue teniendo! ¡As a dos! ¡Sigue teniendo! ¡Ahhh! ن… ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba las manos! ¡Y donde está la bachita, somos!